Enhorabuena Esotérico Significado de los lunares en el sector esotérico Así que ya mismo puede enviar la foto de sus lunares A nuestra línea de Whatsapp 650-67-515 Juan Carlos Aliaga, ¿cómo estás? Bienvenido Siempre un placer estar entre nosotros Un gusto estar acompañándoles una vez más acá en el programa Vamos a hablar de los lunares Generalmente tenemos lunares puede ser en el dedo En el rostro, también en diferentes partes del cuerpo Y eso nos va dando una pauta de lo que, cómo somos Y el éxito o fracaso que vayamos a tener en la vida Perfecto, veamos la primera foto que tenemos Juan Carlos Perfecto, ahí está, este lunares en el mentón Viste en la barbilla más o menos Es una persona que le gusta comunicarse bastante O sea, es muy hablador, comenta mucho Está siempre en contacto con personas Ahora, si fuera un caso, o sea, su adelantando un poco Si fuera acá en los labios mismos Significaría, si es al lado izquierdo Hay algo de mentira Pero si es al lado derecho Es cosas verdaderas O sea, tiene algunas cositas interesantes Le gusta hablar, pero exageradamente en ocasiones Juan Carlos, ¿depende de la zona donde esté Y de la forma que tenga también para tener O no importa el lugar donde esté? No importa la forma, hay lunares en forma de corazón, estrellas Pero lo más importante es en el área que está en el cuerpo Puede ser en la oreja, puede ser en las manos, etcétera Y otra consulta, viste que hay lunares que son tipo las manchitas Y están lunares que son, que tienen tipo relieve, digamos Son, los que tienen relieve son los ideales ¿Por qué motivo? Porque hay otros que son manchas por algún motivo Una quemadura, lo que sea Pero lo ideal es que sea siempre muy antiguo Por ejemplo, desde que es niño, digamos, lo tiene aquí en el pómulo, etcétera, ¿no? Ya, oye, yo tengo muchísimos lunares, ¿cuál elijo? ¿Cuál sería? Yo tengo un montón, por ejemplo Por ejemplo, acá, permítame Aquí tengo uno, por ejemplo, Juan Carlos Esto significa que es una persona muy cariñosa Es una persona bastante cariñosa Puede ser con los hijos, la familia o la pareja Luego acá también se constata, se confirma lo mismo Porque esa es la forma Ahora, acá en el dos, todo lo que puedo apreciar es que tiene también Esto significa que le gusta dar la cara Para ser muy sincero en muchas cosas Y bueno, aunque no tan lunares Pero bueno, son otro tipo de cosas Tipo pecas, tengo, ¿no? Ahora, en el cuello, esto significa que aquí hay uno muy marcado Esto significa que le gusta estar conversando, ser amiguero Todo aquello Habría que ver en otras partes del cuerpo Por ejemplo, simplemente a manera de comentario Si los varones tienen en el pecho Ya, eso es un carácter muy negativo Y si tuvieran en el pezón del varón, me refiero Son violentos O sea, hay que tener mucho ojo a ese tipo de cosas Bueno, veamos lo que la gente nos va a... A ver, ¿esto es la mano o la rodilla? No entiendo Es una mano, me parece Es la mano, así, mira Juan Carlos Es así, con la posición de así Y va Cuando uno tiene en la mano, en la parte superior de la mano Esto significa que va a tener bonanza en alguna época de su vida Pero si fuera por el contrario, en la palma de la mano Eso significa que va a ser testigo de cosas muy negativas Ya, perfecto Siguiente foto Ah, mira en la ceja Sí Y en la izquierda Cuando es en el lado izquierdo, si es que fuera el caso Esto representa que es una persona que tiene una visión de futuro Pero si fuera al lado derecho, por algún caso Esto significa que va a avanzar en la vida muy lentamente O sea, hay que estar atento a aquello Perfecto Siguiente fotografía Ahí lo que decía, más o menos, casi en la comisura, ¿no? Sí, ahí es, o sea Si es izquierdo, como habíamos dicho Es algo de mentiras, exageraciones Si es al lado derecho, es más bien muy positivo Perfecto Siguiente fotografía Bueno, acá se puede ver Bueno, aquí se ven tres lunares Miran el cuello también, Juan Carlos, miran Y aquí Es muy parecido Como habíamos dicho, cuando es en el cuello Le gusta ser amiguero o ser una persona Y cuando se ve en el hombro O sea, muy cerca al hombro Todo esto significa que le gusta viajar Estar en contacto con personas En lugares muy lejanos Ahora, en esta área del ojo Como habíamos dicho En el lado derecho tiene dificultades Pero acá se ve también en la nariz Esto significa que va a tener éxito Pero muy lento O sea, un avance muy lento en la vida Y parecería que con el mentón también tiene Que o sea, le gusta conversar Perfecto Persona sociable, digamos Mira Esto es muy diferente Cuando es muy abultado O sea, muy diferente a este otro Que se tiene Acá significa que Alguien le quiere hacer daño O sea, se gana enemigos muy fácilmente Pero sabe vencer Por eso se ve un acompañante Que en este caso es algo más pequeño Ah, mira, Boche Perfecto Ahí está Entonces puede enviarnos La fotito Por supuesto En nuestra línea de Whatsapp 650-67-515 Tenemos una siguiente Este Etapa con Siguiente bloque Perdón, con Juan Carlos Así que Vénganse por favor Porque ya estamos revisando Todas sus fotografías Todos los lunares Con el licenciado Juan Carlos Saliaga Así que vamos a revisarlo Licenciado Estamos listos Y vamos a ver Qué nos dicen por este lado Bien, acá esta persona Tiene bastantes lunares Tanto acá Cerca al párpado inferior También acá Esto significa Bueno, por lo que se ve La parte izquierda Hay mucha tristeza En esta persona Por eso se ve un poco adultado Y también Tiene esperanzas en la vida Pero le gusta hablar Y conversar con personas En otras palabras Si quiere sobre salir en la vida Tiene que estar en contacto Con más personas Y no estar prohibida Esa sería la situación Perfecto Vamos con el siguiente Por favor Dice Buenos días Mi lunar es en la mano ¿Por dónde nos veis? A ver, mucho detalle A ver No se ve Ah, es rojo Es un lunar rojo ¿Qué pasa? Esto es muy diferente O sea, eso ya es cuestión Netamente de la piel Que un médico Tiene que ver Nada que ver Con los lunares Solamente hablamos De los lunares De los puntos De los puntos Perfecto Esto es en la palma De la mano Mira que curioso Cuando uno tiene Este tipo de lunares Significa que va a ser testigo De algo muy negativo O luctuoso Entonces tiene que estar Preparándose Para, o sea, gente ajena Nada que ver con la familia Un accidente en la carretera Que tenga que auxiliar Y todo aquello Eso es lo que representa Perfecto En el cuello Es comunicación Cuando tenemos Más que todo En la garganta No importa Qué lugar Izquierda Derecha O en este caso Justamente al centro Significa que es muy extrovertida La persona Y que habla bastante Bien El siguiente En el rostro Bien Cuando uno tiene acá Justamente en el entrecejo Significa una persona triunfadora De una u otra forma Va a llegar a triunfar Pero acá también En la parte izquierda Si es que fuera el caso este Representa que le gusta leer Informarse bastante Esta persona Y acá también se ve Un lunares Esto significa lo mismo Se ve la vida Con mucha esperanza Pero tiene que Mostrarse públicamente Muy bien El siguiente Acá parece que En la parte del cuello La clavícula Bien Acá se ve un triángulo Casi perfecto Esto significa Que estar en contacto Con la gente Pero tiene altibajos O sea Puede lograr muchas cosas Pero se queda estancada Y otra vez avanza Y es lo mismo O sea Es un vaivén en su vida Con éxitos y fracasos Como es natural Pero hay ciertas cosas Que le estancan a esta persona Muy bien El siguiente Por acá Tenemos el rostro En este caso Vendría a ser Al lado derecho Por lo que se está presiendo Significa que es una persona Que le gusta decir la verdad Y que reciba también Las críticas Tranquilamente Pero acá se ve Como una filita De lunares Esto significa Que es una persona Que tiene que tener Mucho cuidado Con las personas Que se rodea Puede ser familiares O en el entorno laboral O sea Hay que tener mucho cuidado De enemistades Bien ¿Aquí? Lo mismo que habíamos visto Como en el caso anterior La diferencia es que Sí avanza en la vida Pero acá se puede apreciar Que es una persona Que se estanca O sea Se queda mucho tiempo O sea En proyectos Y planes Y quede en eso Pero difícilmente Va avanzando en la vida Con fuerza Bien Vamos a ver el siguiente Por favor Esto creo que es el brazo El antebrazo El antebrazo Esto significa Cuando ese brazo En este caso Viene a ser Lo que es el cariño Acá se ve varios lunares O sea Es bastante cariñosa O cariñosa Esta persona O sea Le gusta amar A los hijos A la familia Y todo aquello Se entrega totalmente Muy bien Vamos a tener por favor Un bloque más todavía Para seguir revisando Su fotografía Y continuamos Con esta tercera parte Del sector esotérico Para saber el significado De los lunares Aquí se encuentra Ya habilitado El número de whatsapp Para que ustedes También puedan enviar Sus mensajitos Aquí tenemos una mano Bien A diferencia De lo que habíamos dicho Cuando salen Los lunares Acá en la parte superior Significa algo luctuoso En este caso Son pérdidas económicas O posiblemente Pierda Ante un banco Una hipoteca Alguna cosa O sea, tiene que ser Bueno, relacionada Con la cuestión económica Para esta persona Tenemos muchas fotografías Vamos a tratar De verlas todas Bueno, casi Está casi al centro Casi al centro Del lado izquierdo Deberíamos hablar Porque es el lado izquierdo De esta persona Significa que le gusta Conversar Pero tiene que saber Guardar los secretos Esa sería la sugerencia Muy bien Más fotografías Bueno, acá no se nota Exactamente Pareciera En la oreja En la oreja Bueno, aquí En la parte clave Ahí está Esto significa Si es al lado izquierdo Significa que le gusta escuchar Pero si es al lado derecho Significa que es muy cerca A la persona Muy bien Seguimos viendo Las fotografías Ahí está Está en la parte superior De la nariz Cuando se forma Algo triangular En este caso Cuando son lunares Esto significa Que va a tener dificultades Más que todo En cuestión de estudios O sea, va a poder estudiar Pero es muy lento El avance A ponerle más esfuerzo Entonces ¿Tenemos más? Acá Cuando está al lado derecho Si es que fuera En este caso De esta persona Significa cosas muy positivas Que van a llegar A su vida Pero tiene expectativas Esta persona Para lo que viene Más adelante Bueno, licenciado Le agradecemos Su presencia Durante este día Viernes Y atención Que el día lunes También estará presente Dándonos el horóscopo De la semana Muchas gracias Gracias a usted Perfecto Con esto cerramos Nuestro sector esotérico Esotérico Enhorabuena